12 personas entre enfermeros y religiosas murieron en el año 2000 en el hospital de Lachor, al norte de Uganda, mientras trataban a enfermeros afectados por el mortal virus del ébola. A pesar del riesgo a que se exponían, se ofrecieron voluntarios para cuidar a los pacientes. El Dr. Matthews, director del hospital, también falleció a causa del ébola. Todos ellos son mártires de la caridad. El hermano Helio Croce, con boniano italiano, nos cuenta esos dramáticos meses que también él vivió. Hace unos años estalló la epidemia del ébola, concretamente en el año 2000. A principios de septiembre ocurrieron unas muertes muy extrañas. Muchos eran pacientes de sida. Pensábamos que morían de malaria cerebral o de hepatitis fulminantes, pero no sabíamos exactamente de qué enfermedad se trataba. Nos dimos cuenta de que había algo que no se podía controlar. Murieron una después de otra, casi seguido. Una el día 8, otra el 10 y otra el 14. El primer caso de ébola se produjo el 17 de septiembre. Se descubrió que era ébola hacia el 20 de octubre, cuando ya se podían hacer los exámenes de sangre sobre el ébola. Casi nadie quería ir a trabajar al hospital. El doctor Matthew era como Moisés en el desierto. Debía convencer a este pueblo rebelde que se negaba a trabajar. En una reunión les dijo. El ébola se combate solamente con personas que sienten y desean dedicarse voluntariamente. No forzamos a nadie. Al final se ofrecieron 40 enfermeras y enfermeros de un total de 400 personas. Eran conscientes de que podían morir y de estos 40, dos se han muerto. Una cosa hay que decir cuando ha muerto Matthew. Él dijo una noche, dos o tres días antes de morir. Yo estoy muriendo de ébola, cumpliendo mi deber. Rezo y me ofrezco, para que sea el último muerto de ébola. Estas fueron palabras proféticas, pues se ha cumplido. Murió el 5 de diciembre y las tres enfermeras y el enfermero Babo, que tenían el ébola, en esos días se curaron. Solo tuvieron un virus ligero con pocos síntomas. En total, hemos tenido 24 casos de ébola. Y cuando me han dicho, ¿quién es más fuerte que el ébola? Más fuerte que el ébola es Jesucristo, que nos ha hecho vivir con sentido a pesar de esos momentos trágicos e incluso a dar la vida o estar disponible para darla si es necesario.